Una firma que sella el acuerdo entre la Fundación Misa Group y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, todo en el marco del desarrollo de la quinta versión del Congreso Bio Bioenergía, encuentro que se realizará en octubre del próximo año, pero en el que sus organizadores ya están trabajando. Representantes de países innovadores en materia de energías renovables como Turquía, España, Costa Rica y Ecuador ya están confirmados en esta cita que aspira a posicionar a la región del Bio Bio como la capital de esta materia, no solo a nivel nacional, sino que también en el concierto latinoamericano. El objetivo de la quinta versión es precisamente que desde ese encuentro surjan propuestas para la construcción de la política pública en materia de energía, pero también surjan propuestas para la discusión de la Ley de Eficiencia Energética. Al igual que en la versión anterior, el Congreso Bio Bioenergía nuevamente contará con el respaldo y el apoyo de la Universidad de Concepción. Las carreras tienen asignaturas asociadas a energía, entonces es natural, para nosotros es relevante, es una vitrina para salir hacia la comunidad nacional, internacional, y converge claramente con la Ingeniería 2030 nuestra, que es una nueva mirada, entonces es totalmente relevante. Un tema cuya importancia trasciende en momentos en que además la política energética del país está en plena discusión. Que se empiece a escala latinoamericana, escala mundial, es el desafío que tiene una universidad de corte, como se ha dicho, mundial, como es la Universidad de Concepción. Eso es un orgullo para nosotros como universidad, pero también es algo que se ha demostrado que enorgullece a la sociedad penquista, a la región del Bio Bio. Un Congreso que espera generar aportes para la política energética nacional, y en el que los organizadores esperan que su quinta versión se extienda de manera inédita por una semana.